El líder ruso Boris Yeltsin parecía más seguro que nunca, hoy en un acto oficial. Poco antes Yeltsin se había reunido con el presidente Gorbachev, sobre la mesa los esfuerzos que cada uno ha hecho en las últimas horas para conseguir el apoyo de la cúpula militar a sus respectivos proyectos para el futuro del país. Por las declaraciones de algunos de los generales, Yeltsin ha conseguido convencerles de que la creación de la comunidad de estados independientes es la única alternativa para salir de la situación de caos a que ha llevado la desintegración de la Unión Soviética. Lo que más ha gustado a los jefes del ejército ha sido la idea de que la nueva comunidad tendrá un mando militar único. Pero Yeltsin ha sabido atraerles también, doblándoles el sueldo por decreto y prometiéndoles viviendas y una retirada digna de los países del este y los países bálticos. Nada de esto puede ofrecer Gorbachev, con un gobierno central en bancarrota, y sus palabras ya no impresionan a los mandos militares. Tampoco el Tribunal de Vigilancia Constitucional ha podido apoyar al presidente soviético. La acusación de Gorbachev diciendo que la nueva comunidad es ilegal solo es reconocida en parte por este tribunal, que asegura que las repúblicas son libres de asociarse como quieran. Otro golpe para Gorbachev ha sido la decisión del presidente de Kazajstán de firmar la unión propuesta por Ucrania, Rusia y Bielorrusia. Hasta ayer, Nazarbayev había sido un firme partidario de la unión que proponía Gorbachev, y ahora encabeza el grupo de exrepúblicas soviéticas que se muestran interesadas en la nueva comunidad, a pesar de que algunas de ellas eran independentistas radicales. La nueva comunidad de estados independientes se perfila como la única alternativa posible para sustituir a la vieja Unión Soviética. Ahora al presidente Gorbachev solo le quedan dos alternativas, aceptar un lugar simbólico en la nueva unión o dimitir.